Mi nombre es Brian Gómez y represento a Synergistic Funding. Nosotros ayudamos a nuestros clientes a obtener el dinero que necesitan para crecer su negocio. Nuestros productos financieros son diseñados para negocios de todo tipo y tamaño. Si usted tiene un negocio o tiene una idea para un negocio y prefiere hablar con un experto en su idioma, llámanos hoy. Permítanos ayudarle a construir su negocio. Gracias.